Una famosa conductora y modelo fue encarcelada por presunto tráfico de menores. La peruana Carolina Preciado es también organizadora de certámenes de belleza como Miss Turismo, Miss Yanawar y la reina del carnaval, pero tenía otra vida, se dedicaba a vender y comprar niños, incluso se informó que apenas había conseguido una chiquita de cinco meses por 4.000 sovuls, aproximadamente 1.190 dólares. En sus redes sociales compartía fotos de sus trabajos en la pasarela, pero también de pequeñitos que al parecer vendía y compraba. Mientras muchos planean y celebran ley del aborto, otros anhelan con todas sus fuerzas recuperar lo que perdieron. O lo que nunca han podido tener, dice la publicación compartida por Cintia en su cuenta de Facebook. Foto, tomada de la prensa. ¿H.N. Estrés? Este fruto fácil de conseguir debes comer están arrestados por 10 días. Cintia Carolina Tello Preciado, su verdadero nombre, es pareja del exdirector general de la Policía Nacional del Perú, el general Raúl Becerra Velarde. Los dos permanecerán detenidos 10 días hasta que se resuelva su situación. La modelo fue arrestada por ser la cabecilla de la organización criminal Los Desalmados del Tráfico Humano. La policía la capturó en su vivienda. Alertan en redes sociales sobre reto de las 48 horas con información de la prensa. H.N. y debate. H.N. y debate.